Bueno, vamos a ver este, este vía cruz, y agarrar ahí para que se haga logrado. A ver cómo nosotros pasamos este vía cruz, este, Venecia, que no se puede ni siquiera llamar ni ágara en bicicleta. Miren ese boquete, ese hoyo, ese carro casi se hunde de aquel lado, porque también hay otro hoyo. Aquí es imposible pasar sin el hoyo, y ya le estaban quemando gomas aquí. Habrá que apoyar a la sociedad y uno también salir a la anarquía, al reclamo. La empresa de autoridad ya arregla en esa calle. Ya aquí comienza el vía cruz, y comienza el tapón por el charco de agua que hay, las condiciones de la calle. Esta es la calle Águeda Suárez, en Alto de Alameda. Le decía, estuvieron quemando gomas, arrojando escombros a la calle, en protesta, precisamente, por las condiciones de la calle. Usted ve allá, como ese pobre carro tiene que pasar la mil y una para cruzar en ese gran charco. Bueno, aquí ustedes ven, señores, todo lo que se pasa para poder cruzar. Y esto es una Venecia. Mira ese pobre motor, mire a este infeliz. Venecia, con aguas del río Sama, es lo que se llama esto. Uy, otro hoyo. Señores, aquí vamos a dejar el alma de los vehículos.